Croqueta de papa jariñá. Huevos a la gaditana. Y ahora agarrémonos. Es terzoip a la gaditana. Sopa liguisante holandesa, pero a la gaditana. Esta es la ruta de la tropa de Cádiz. No solamente que también es Cádiz, entre esencia, sino que son todas las variantes. Son algunas delicias de la gastronomía de nuestra ciudad que podremos saborear en la ruta gastronómica del otoño gaditano. XXII ruta del tapeo de Cádiz. Mezcla de la cocina tradicional con las últimas creaciones de los cocineros de los establecimientos hosteleros que participan en esta convocatoria con una nueva edición del 16 de octubre al 5 de noviembre, estrenando temporada por primera vez en el otoño. Yo creo que es interesante. Los veranos están ya muy consolidados, tenemos mucha actividad y yo creo que esto nos sirve para ponernos el reto de consolidar también el otoño. Y esto yo creo que es un cambio que puede a lo mejor perder luego, si contamos en los números de visitas o números de estos, pero nosotros no estamos tan pendientes de la cantidad, sino de la calidad. Desestacionalizar un poco la ruta. Cádiz ya no es el Cádiz de hace 14 años, no 20, 14 años. Cádiz es diferente, tiene muchísimo turismo. Una ruta cercana al verano sería duplicar la asistencia razonable a los establecimientos. La ciudad y la provincia de Cádiz están de moda, pero están de moda por el trabajo que se hace desde las distintas organizaciones, desde las distintas administraciones para que sea así. Y sobre todo de los profesionales que os dedicáis al turismo, a la cultura, para hacer que la ciudad de Cádiz sea lo que se merece. La edición número 22 de esta ruta gastronómica se dedica al chef de origen holandés, afincado en Cádiz, León Grifoen. La primera estrella Michelin con la que cuenta la capital gaditana, su primer negocio aquí fue la cigüeña, gestionando desde 2011 el restaurante Código de Barra, primero en la Plaza de Candelaria y ahora en la calle San Francisco. Es una responsabilidad muy grande participar en esta ruta. Se representa al negocio, pero también se representa a la ciudad de Cádiz. La nueva ruta del tapeo ha aumentado el número de participantes con 29 establecimientos adheridos. Cuenta con tres promociones especiales, junto a la tapa CAI, las mil y una formas de comer pescaíto frito y el plato saludable. El ayuntamiento ha presentado esta oferta gastronómica en la Escuela de Hostelería en la Alameda Hermanas Carbia Bernal, en homenaje a los esfuerzos del centro para la formación de los profesionales del sector en la ciudad.